y estamos en un vídeo de minecraft y bueno aquí en tengo una cosa sí así este es casi mi primer vídeo y de cero y bueno ahí vamos y quiero decir mira esto es un mapa que es plantas beses zumbies mira aquí pone estar muerto porque había muerto por alguna cosa bueno no sé lo que así porque esto me pasa una vez bueno aquí este era el vídeo me ha enseñado el gimnazio está que es el que estoy usando ahora me gusta mucho lo abrí quiero decir que gracias bueno bueno login como siempre a lo mejor yo que sé bueno no sé no me deja así sí 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 me deja es porque pero es que con este programa tengo mucho mucho lag ah con este programa tengo mucho lag es que tengo otro programa que tengo otro que yo otro programa quedaba menos lag joder estoy a punto de romperla estoy a punto de romperla que tengo que ir a la vuelta mira lo de esto es un juego de cuando iban matando a zumbies cuando iban matando a zumbies ehm vamos a parar vamos a parar el juego si no me ha parado la verdad esto va de no sé cómo saldrán por ahí bueno esto va de un juego tu empiezas a ir arriba y tienes que coger una flecha es que como me han dado todo me han quitado la flecha me han quitado la flecha pero ahí arriba hay nadie vamos a ver por aquí si, 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 si y bueno ahí vamos ehm aquí está aquí y esto aquí esto mmm así y entonces si vas ahí y ves cuando vives el montón me saca y va a tener un beso que era la misma que me he cogido no sé y este y te va a caer un oro contigo matando de ostia 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 uy dios bueno este va a ser mi primer video y después bueno mi tercero pero la otra vez es el otro programa y y quiero hacerlo y después con multiplayer es que no sé que habrá ahí yo qué sé y 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